Hola a todos y bienvenidos al unboxing de mi nueva adquisición, nada más ni nada menos que mi nueva hermosa y olorosa Rode, Rodecaster Pro 2. ¿Qué rayos es una Rodecaster Pro 2? Es la continuación de la Rodecaster Pro 1, obvio, si hay una segunda significa que debió existir una primera, supongo, no sé, nunca la tuve. Pero lo relevante que hay que saber es que es un estudio de producción de audio integrado. El Rodecaster Pro 2 se define como la solución de producción de audio definitiva para los creadores de contenidos, incluidos streamers, podcasters y músicos. Este aparatito posee una gran cantidad de características, entre ellas nos encontramos preamplificadores Revolution Preamps, que tienen un ruido ultra bajo y alta ganancia, además de 4 entradas de alta calidad para conexión de micrófonos, un motor de audio de 4 núcleos, procesador de audio Apex, calidad de estudio y efectos incorporados, dos interfaces USB-C para conectar dos computadores o incluso dispositivos móviles, conexión Bluetooth, grabación multipista, ya sea una microSD, un dispositivo de almacenamiento directamente al computador, pantalla táctil HD de 5.5 pulgadas, entre otras muchas cosas más. En conclusión, esto es lo mejor de lo mejor, el tope de gama para la producción de audio en su estilo. Música 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 La cajita nos trae, por supuesto, el Rodecaster Pro 2, además de traernos el cable de poder y un adaptador USB-C a toma de poder, ya que esta es la manera que se conecta a la corriente, vía USB. También incluye otro cable USB para poder conectar nuestro equipo a algún computador o algún dispositivo móvil, como ustedes quieran. Así que si quieren conectarlo a dos computadoras o a dos sistemas, tendrán que adquirir una nueva, un nuevo cable USB por su cuenta. Recuerden, USB-C. Como dato, les dejo que mi PC secundario no tiene entradas de este tipo, pero nada que un cable tipo USB-C a USB 3.0, o bien, incluso un adaptador de USB-C a USB 3.0, no pueda resolver. Como les mencioné, mi equipo secundario no tiene entradas USB-C, lo tengo conectado con un adaptador y va sin problemas. Música 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 Antes para conectar mi micrófono a mi PC, tenía dos interfaces, si es que se les puede llamar así, no soy experto en materias de audio. Pero primero conectaba mi micrófono, el Shure SM7B, al DVX-286S, con el cual le daba 60 decibeles de ganancia, ya que es un micrófono que requiere más o menos esta cantidad de ganancia, además de darles algunos pequeños efectos como compresión, puerta anti-ruido o noise gate, entre otras cosas. Y desde ahí, el DVX-286S lo conectaba a mi Scarlett solo, el cual ese sí iba conectado a mi computador secundario. Este es el equipamiento que utilizo para grabar comentarios de mis videos desde aproximadamente el año 2019. De hecho, el primer video que grabé con mi Shure SM7B y el Scarlett solo, fue el primer video de Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2, el cual, viéndolo en retrospectiva, se escuchaba bastante bien y tal vez no era necesario conseguir el DVX-286S para más ganancia, el cual me llegó un par de semanas después de grabado ese primer video. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, un nuevo juego, una nueva serie, como ya vieron en el título del video. Y al inicio del juego, esto es nada más y nada menos que Star Wars Jedi Knight Dark Forces 2. Sí, Dark Forces 2 lo decimos despacito porque tomemos como que no hay juegos antes de esto, porque si el Dark Forces 1 es realmente un juego de los años 80 y es como que me dolieron los ojos al intentar jugarlo. Así que vamos a hacer como si nada más existiera antes de este juego y vámonos con la historia de Kyle Katarn. Y en definitiva, este es el equipo que he estado usando hasta aproximadamente hace una semana de subido este video. Con el transcurso de los años, llegó la hora de hacer un necesario upgrade. Más que nada porque mi DVX-286S comenzó a hacer ruidos de estática bastante audibles desde hace ya un tiempo, mientras estaba encendido. Probé distintas cosas para quitarle este sonido, desde cambiar enchufes, cables, etc., pero seguía igual. Así que aprovechando la necesidad de un upgrade, me hice con el maravilloso Rodecaster Pro 2. Y de esa manera, además me ahorro un par de cables, ya que puedo conectar directamente el micrófono al Rodecaster y el Rodecaster directamente a mis dos computadores. De esa manera, también me ahorro un micrófono, ya que antes tenía conectado el AT2020, micrófono con el cual grababa mis videos antiguamente, para poder hablar con los papullos en Discord en mi computador principal. Ahora puedo usar el mismo micrófono, el SM7B, para todo lo que quiera en cualquiera de mis dos computadores, y eso es espectacular. Como podemos ver rápidamente, tenemos los faders, o como se llaman estas cositas que se mueven para arriba y para abajo, que reflejan su posición también en la pantalla. Además de efectos que nos van a ayudar con nuestro audio, como el clásico compresor, una puerta antirruidos o noise gate, un ecualizador, entre otras cosas. También hay muchas cosas que se pueden hacer acá, por ejemplo, podemos llevar a un canal distinto el comentario de los papullos en Discord, y en otro canal distinto mi comentario en micrófono. Todo esto es absolutamente configurable y las posibilidades son casi infinitas. Bueno gente papulla, lo vamos a ir dejando acá. Este es un unboxing, no un review, y como les dije, yo no soy experto en audio, así que tampoco me siento capacitado como para hacerles un análisis de este aparatito, dándole muchos datos técnicos y ese tipo de cosas. Pero pueden encontrar muchos de ellos en YouTube, y si quieren ver sus propiedades más a fondo, ahí pueden encontrarlos. Yo aún estoy conociéndolo y jugando con él, así que seguir en eso mientras dejamos el video hasta aquí. No sin antes dar las gracias a los miembros y suscriptores del canal, que gracias a ellos podemos conseguir estos juguetillos. Si les gustó el video, recuerden suscribirse al canal, síganme en Twitter, síganme en Facebook, síganme en Instagram, y compartan el video con todos sus amigos, para que así podamos ser todos muchos más. Que estén bien, nos vemos. Chao. 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 Chao.